Las afectaciones más comunes por temperaturas altas son los golpes de calor, agotamiento físico, enfermedades diarreicas agudas de forma indirecta por la descomposición de alimentos, así como padecimientos de la piel, informó Gladys Anaí Pech Núñez, responsable de urgencias epidemiológicas de la Secretaría de Salud de Yucatán. Destacó que de abril a junio son los meses más calurosos donde se han presentado temperaturas por arriba de los 40 grados Celsius. La doctora exhortó a la población a tomar precauciones, como el usar ropa de manga larga de fibras naturales para evitar quemaduras, usar tres veces al día el bloqueador, mantenerse hidratados y no tomar bebidas azucaradas o alcohólicas y consumir alimentos seguros. Con las elevadas temperaturas se pueden descomponer muy fácilmente y también consumir agua segura, que no esté contaminada, que no esté expuesta en la calle, para que no nos vayamos a enfermar de diarreas. También puede presentarse lo que son quemaduras solares. Si nosotros estamos expuestos en horas y pico donde el sol está muy intenso, puede provocar que nuestra piel pues tenga quemaduras. Por lo tanto es muy importante utilizar un bloqueador solar, sobre todo aquí donde nosotros vivimos, pues es recomendable si vamos a salir al sol a la calle, pues tenemos que utilizarlo. Además de la protección que todos ya conocemos, la gorra, el sombrero, la sombrilla, los lentes, porque también los ojos se afectan. Indicó que hay que evitar estar expuestos a los rayos del sol en un horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde y promover el uso del bloqueador. Agregó que hay que evitar cambios bruscos en las temperaturas, sobre todo aquellas personas que salen al sol y después entran a sus oficinas con aire acondicionado. ¿Por qué pedimos que se utilice esta ropa? Para regular nuestra temperatura. Porque una cosa es que nosotros andemos con ropa en tirantitos y estemos en el sol, entonces nuestro cuerpo está absorbiendo más la energía del calor, por lo tanto quedamos más calientes y al momento de entrar a una de estas oficinas que están pues casi siempre aquí en Yucatán ambientadas con climas o aires acondicionados, pues nos enfrentamos a lo diferente de la temperatura. Ahí mantienen una temperatura a veces de 20 grados, hay quienes tienen de 19, dependiendo del lugar donde estemos. Entonces, además de la ropa de utilizar y taparnos adecuadamente, debemos de regular estas temperaturas de los aires acondicionados. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.